¿Qué pasa si no hay educación? ¿Qué le falta? ¿Cuál sería ese plan ideal que debería tener la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco para poder estar a la altura de las exigencias ciudadanas? Sí, son varios procesos. Yo partiría como punto número uno el de la educación, que es básico. Ok, dejamos la educación, ya lo tratamos. El siguiente es el utilizar el reducido espacio de la manera más adecuada. Y como debiera de ser, es primero generar sistemas integrales de movilidad en donde esté el transporte público, el transporte no motorizado y el transporte motorizado. Es un sistema integral en donde tú puedas en un momento dado utilizar tu automóvil, llegar a estacionamientos, llamamos estacionamientos disuasorios para disuadir el uso del automóvil, donde tú lo puedes dejar y subirte a un medio de transporte público. Como los que hay en Alemania, ¿no? Son electrónicos. Lo sube un robot mecánico, no hay ni un viene-viene, ni un señor, ni nada, no es un lote. Y en un solo lote donde podrían caber 20, 25 autos, caben, no sé, 400, no sé, es una cosa. Los pisos que quieras hacer, ¿no? Y ahí los dejas. Pero además te hacen un descuento si tú compruebas que utilizas el transporte público y que para no usar tu auto, o sea, tú metes dos tarjetas. Si metiste la del transporte público y metiste la de tu carro, te hacen un descuento por haber utilizado esos estacionamientos, por así decirlo, ¿no? Sí, te menciono un caso particular. Cuando nosotros llegamos a Ámsterdam, dejamos el automóvil en un estacionamiento, tomamos el tren que nos dejó cerca de nuestro departamento, nos olvidamos del carro, nos movimos en bicicleta y después de casi una semana regresamos por el carro y pagamos 8 euros. Esos 8 euros te cuestan casi la hora en el centro de la ciudad. No, de esta ciudad, no, de Ámsterdam. ¿Te cuesta más caro estacionarte? Es carísimo y debe de ser muy caro para disuadir que la gente utilice el carro para llegar hasta la puerta del negocio. O sea, es al revés, ¿no? Es al revés. Si vas al centro en tu auto, te va a costar más caro estacionarte. Carísimo, sí, debe de ser. ¿Por qué? Porque no tenemos el espacio, porque vas a contaminar y porque conviene más a la ciudad y a ti mismo que te muevas en otros sistemas de transporte. ¿Arquitecto, todavía tienes esperanza? ¿Han platicado con ustedes, con los especialistas, algunos gobernantes? Bueno, yo creo que la esperanza nunca la debemos de perder. A veces nos desesperamos bastante. Pensamos que hemos perdido muchísimo tiempo y lo seguimos perdiendo. Y bueno, yo quisiera decir que hay esperanza y que tenemos que presionar, pero es una labor de toda la sociedad. No es una labor nada más del especialista ni de los funcionarios. Yo creo que es una labor de la sociedad y que todos debemos empujar porque se hagan los proyectos adecuados de la ciudad. Ya tienen un plan de movilidad no motorizada. Así es. ¿Ya se está trabajando en un plan de movilidad motorizada? No. ¿Todavía no? No. No, no hay... Yo creo que deberían de pensar entonces en una metropolitización. Bueno, se requiere un plan integral de movilidad. Integral es cómo deben de integrarse los diferentes medios de transporte. Porque sí se planea la movilidad. ¿Es muy caro esto? Los estudios no son muy caros. Recuerden ustedes que ya se encargó un estudio a través de la administración de Zapopan, que se supone que los municipios se asociaron para encargar un estudio bastante costoso de más de 20 millones de pesos y del cual no hemos visto los resultados. Hay que ver dónde quedó ese estudio. Hay que ver, hay que pedirlo. Si es dinero público, pues tiene que aparecer, ¿no? Y bueno, se contrató un plan de movilidad integral, el cual no hemos visto. Tenemos que analizarlo y tenemos que revisarlo y tenemos que estar de acuerdo todos en esta sociedad de que lo que propone es lo que necesitamos. Entonces, si ya hay un plan de movilidad no motorizada, un estudio de movilidad que costó 20 millones, que no lo conocemos, por ahí algún funcionario de Zapopan, si nos están viendo, pues hagan el favor de mandárnoslo. Nos gustaría, oiga, pues además costó una lana, ¿no? Y la lana es de todos. Exacto. Yo le agradezco al arquitecto Jesús Arriola que haya venido con nosotros. De verdad, podríamos seguir hablando horas y horas sobre este tema. Sí, así es. No, gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias y siempre estaremos a tus órdenes para continuar con estos temas. Bueno, yo le recuerdo que tenemos mañana una repetición a las 9 de la mañana y también el fin de semana, por ahí tenemos otra. Bueno, yo lo espero aquí el próximo martes, de nueva cuenta, a las 10 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!